Dicen que no a la violencia, pero cuando uno sale a la marcha, ellos les enseñan a agraviarlo a uno. Así que nosotros vamos a hacer un taller de cómo pegarle un tombo. Están invitados. Vamos a defenderte un tombo en la marcha, concha de tu madre. Autogestión, autogestión. No presentes a toda la gente, perdón, perdón. No presentes a toda la gente, soy un carepalo. DJ Yuka. DJ Yuka, aún no fue al vivo de DJ Yuka, por favor. Al Sacer, Al Sacer. Chévere la gente ahí que está regalando los ponchos. Por favor, a mi lado salió una caja porque utiliza bastante. A Peluche también es rico. A ver, vamos a ir. Tengo el de un güey, yo estoy presente, siempre represente. Prendo yo mi que que él intente. En el ritmo trepe y enfrente. De frente. La calle es referente, escenario de mi comportamiento con el hábitat. Usted dirá, ¿cómo será que yo te aseguro la crema en cualquier tema? Cuando la hierba trepa, me leva, me lleva. Por lo insólito, casi insólito, un sordido lenguaje. ¿Qué traje? Esencia de este linaje. Una ciudad perdida hecha de piedra que ni alfora cero encendería. De mi Pachamama la fuerza vital. Brutal. Su manqueta, tu iracocha. Mi destino es una trocha. Como peregrino a su meca. Voy a llegar a la, la. Libertad es la que me da alas. Mi barco es el que sale pa' buscar la perla oculta. Hip hop, don't stop, siéntelo en caliente. Lo mío, el rojo vivo se suspende. Rojo incandescente, es la sangre la que incita no parar jamás. Alguien más allá, a saltar la muralla. Por falla. Guaya, si no vas a dar jamás. La talla. Si mucho la casa y no labra. Trae los italianos con las vozas claras. Con las vozas claras. Con las vozas claras. Poniendo las putas claras. El sistema es el que quema. Transficará en tu alma y no te enteras. La tele, radio, prensa, que no piense en la jena. Hip hop romperá cadenas. Agitando una sola bandera. Desde mi trincharé en donde fuera, como fuera no interfiera. Con esta ideología sincera, más efectiva que la dea. Hoy es el sacer, el soldado de su aldea. Defiende su etnia, define su esencia. Guiado para ser libre en cualquier aspecto de la vida que sea. Se represente, siempre represente. Rendo yo ese queque. Gente, en el ritmo trepe y enfrente el de frente. En la calle es referente. Dios, sí. En el rap. En el rap. Porque no hablas contra, en la calle es referente. Comité Poco Flow. Comité Poco Flow, hermanito. Una chicoma nomás. Gracias a él por el apoyo. Bien. No fumen, para que no fumen cigarros. Ya que tenemos presidentes coqueros. Tenemos congresistas alcohólicos. Si viajes los jóvenes con el cigarro. Dejen el cigarro. Fumen hierro. La cucha es una. Legalización. Ya tú sabes, ya. Ahí tengo la pava para ti. Ahí te la avanzo. Inclusivamente. Ajá. Sí. Quieran o no quieran, este pueblo se libera. Sí. Quieran o no quieran, este pueblo se libera. Quiera o no quiera, quiera o no quiera Quiera o no quiera, quiera o no quiera Resume tu ignorancia, la esperanza, falsa libertad no alcanza Envaza tu criterio al medio cementerio Democracia, anestesia tu conciencia entero Prensa basura, censura al que piensa, cultura del miedo Enfermos de fervor eterno no perdonan, burguesía regalona Y en vez de escuela se encuentra a McDonald's No me jodas con el rubro, ese escudo es una moda boba Junta palabras y mata la droga Conciábulos del puro, por los títulos de crudo es el verdugo Con carburos que anula ese futuro, si le queda alguno al mundo Arden al decir agundo, huecos son dos de canteras petroleras Producto, producto radioactivo, efecto al tacto con la bio Derivo a la hidro, abre camino al exterminio Nervio del convenio cuando el capital colapsa Radicar el gremio, decapitar la causa El tanque toque queda, que es un bunker al caeta Y caerá, carguera armamentista acabará Cuando te creas que el poder no está en las armas Hoy las guerras son de ideas y esta línea es que avalea Mi trinchea, quieran o no quieran, este pueblo se libera Las luchas populares nunca se candidatean Empresas extranjeras limonean las esferas Producto, oligarchía que pega nuestras mafereas ¡Quieran o no quieran, este pueblo se libera! ¡Quieran o no quieran, este pueblo se libera! Quieran o no quieran este pueblo 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 Sí, tres cordilleras van a levantarse Llévense sus bases, sus capataces, sus métodos ineficaces Tres cordilleras van a levantarse Llévense sus bases, sus capataces, sus métodos ineficaces Tres cordilleras van a levantarse Van a levantarse Gracias Gracias.